¿Estás preparada? Sí, ya no puedo escapar, ¿no? Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a cosas que vas a hacer en México pero que jamás de los jamases vas a hacer en España. Cuando digo hacer, puede ser de comer, de beber, de hacer, me refiero un poquito en general a todo, ¿vale? Así que vamos a ver en el vídeo y va a estar súper interesante este experimento. Como podéis ver, nos encontramos en el bello Coyoacán. Y no estamos solos, estamos con nuestros amigos. Por aquí, chicos, estáis preparados para hacer cosas que se hacen en México y que no vamos a hacer nunca en España. ¿Preparadas? 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 Claro. ¿Las tres preparadas? Sí. Bueno, pues nada más. Vamos a ver quién nos encontramos porque creo que este vídeo va a ser un excelente experimento. Así que va a acompañarnos. Primera cosa que puedes hacer en México y que no puedes hacer en España, bueno, sí que puedes hacerlo, pero no de esta manera ni con este producto, ¿no? Y no estoy hablando de otra cosa que tomar mezcal y tequila en México, en la cuna del mezcal y la cuna del tequila. Mamá, ¿cuántas veces has probado tequila y mezcal que no sea en México? ¿Muchas? En España sí, pero no tiene nada que ver. Pero mezcal no, ¿no? No, mezcal no. Ok, ¿tequila sí? En Ibiza sí, en Ibiza he tomado mezcal. ¿Hace cuántos años? Pues antes de que tú nacieras, o sea que unos cuantos. Unos cuantos. Entonces, explícanos cómo tomabas tú el tequila y el mezcal. Pues el tequila, mira, te explico, lo típico. Sal, chupadita, sal, puz del tirón y luego limoncito. Como una mera gringa, ¿no? Se puede decir. En este caso vamos a degustarlo y hacerlo de la manera adecuada, ¿verdad? Vamos a hacerlo bien. Como verdaderos mexicanos. ¿Sí o no? ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Eso. Mamá, cuéntanos. ¿Qué te has pedido? Yo me he pedido un don Julio tequila, don Julio reposado. Reposado. Por eso tiene ese color. Por eso tiene ese color como cobre, ¿no? Exacto. No así transparente. ¿Usted sí ha pedido? Igualmente, un don Julio reposado. Ya son, ¿cómo se llaman aquí a las amigas? Son doñas, ¿así se llaman? Amigas. Comadres. Eso, ya sois comadres, ¿no? Somos comadritas. Exacto, eso es. Ya les habéis pedido lo mismo. ¿Tú, Andy? No, un don Julio blanco. Un don Julio blanco. ¿Qué diferencia hay? Que ese es como reposado que lleva más tiempo, ¿no? Por lo que tengo entendido es que también se ha curado, por decirlo de alguna manera, en barrica de ron, whisky, depende, ¿no? Sí, así es. Por eso también tiene ese color. Exacto. Y yo me he pedido un mezcalito 400 conejos de Tonalá. De Tonalá. De Tonalá. Que es una región de Oaxaca, ¿no? Así es. Ok. Comenzamos. Vamos a ver una pequeña explicación, Andy. Yo tengo entendido que el tequila, el mezcal, ambos, primero se les da un besito. Quiere decir que te mojas un poquito los labios, pero mínimamente y lo saboreas, ¿verdad? Así es. Para que el sabor no te pegue tan fuerte. A ver, hándanos una demostración. Exacto. Se saborea. Y ya después, sin respirar, se hace un trago. Eso es. Pero no un trago gigante. Sin respirar. Así, mira. Como en las catas. Exacto. Y expiras. Y expiras un poco. ¿Te ha quedado? En España lo tomamos fatal, entonces. Sí, sí, sí. Es que no tiene nada que ver. Por lo regular, cuando lo toman de trago, arde. Arde. Es que les quema la verdad. Exacto. Bueno, a mí no me arde ya. Pero se hace precisamente por eso, para degustar, para que no te arda. Para que no sea simplemente alcohol por alcohol, ¿no? Claro, claro. Para saber apreciar. Exacto. Entonces, es vuestro turno. Por eso, además... ¿Y la sal no se utiliza? Creo que es al gusto, ¿no? También. ¿Y el limón? También. Exacto, igual. Ah, y se pone la sal en el limón. Ay, yo quiero hacer eso. ¿Ah, sí? O sea, que la sal aquí es fatal. La sal fatal. Pero, no sé si compartís conmigo, yo creo y tengo entendido que eso es como para más cambiar el sabor por si tomas otro mezcal, otro tequila. Así es, con eso te quita el sabor. Es como el enjuague de agua, ¿no? Más o menos. Así. Entonces, yo quiero probar primero, como ha hecho Andy, para degustarlo. Exacto. ¿Bien? Eso es. Por eso, esto es un vídeo de cosas que vas a hacer en México y jamás las vas a hacer en España de esta manera. Vale. Lo tenemos que hacer bien. Venga, vamos. Bueno, salud. Salud. Eso. Por el placer de estar aquí con ustedes. Exacto, igual. Un besito. Que tiene sabor, ¿eh? Es la primera vez yo creo que le cojo el sabor al tequila. ¿Has visto? ¿A qué es distinto? Sí. Porque yo soy de los que piensan que aunque compres el mismo tequila, el mismo mezcal en los elementos de un Don Julio en España o en México, no es lo mismo, de verdad. No sé por qué. Yo tengo esa percepción, ¿eh? Así que, bueno, no sé. Porque es como el aceite de oliva. Muchas veces compramos el aceite de oliva aquí o en España o en cualquier lado y de repente miras la etiqueta y dice, hecho en Chiapas, me lo invento. Igual que, no sé, ¿sabes? Muchas veces nos engañan de esa manera. Pero bueno, vamos a seguir con la cara. Toca el traguito. Bueno, esto se lo voy a dedicar a mis amigos de Burgos, ¿eh? Y a mis amigos de La Flor, que vengan a México, que no se van a arrepentir, que México lindo y querido es lo más del mundo. Por ellos. Invitamos a toda España que venga. Por ellos va. Quema un poquito. Pero está rico de sabor. Oye, ¿no era ella la que había dicho que yo no le quemaba nada? No. Ah, porque no habías probado tequila mexicano. No, lo que llega a España no es. Yo creo que es más industrial. Hombre, 100% seguro. Sí. Que aprecias las notas del añejo. Es que tiene todo, todo el sabor del mundo. Es que es increíble. Es que aprecias, como cuando haces una cata de vino, de vino tinto, que aprecias la fruta, sabores distintos, hasta vainilla. Aprecio todo. Es una bebida de la minería. Sí. Y además es artesanal. No hay tequila que no se ha dejado. Exacto. Exacto. Tequila que no es de Jalisco. No es tequila. No es tequila. Exacto. Y mayormente de tequila, que es un pueblo mágico, ¿no? Exacto. De ahí es la denominación de origen. Claro. Andy. Nuestro turno. Sí, sí. Besito, vamos a ver. Se nota que es añejo, o sea, reposado. Es reposado, ¿no? Reposado. Reposado. O sea, se nota que no es blanco. ¿Ahora? No, pero sí que está muy distinto, ¿eh? Yo ya sabéis que no es de alcohol, pero es que se nota que es una bebida distinta, ¿no? Si aprecias a tomarla y aprendes a degustarla, creo que la acabas pillando el truco. De hecho, se dice que tanto mezcal como tequila como esto sirve para esto, para disfrutar, para charlar, para pasar buen rato. Exactamente. ¿No? Es una bebida para disfrutar y para degustar. No es una bebida para... Exacto. Para emborracharse. No, para elevar su espíritu. Exacto. Muy rico. ¿Está rico? Sí. Y la teoría me la hace muy bien. Vamos a ver. Se nota más suave. Este es blanco, ¿verdad? Sí, blanco. Se nota más suave. Se nota como cuando te comes una naranja menos madura, más verde, como que está más agria, ¿que sí? Sí. Esa es la sensación que tengo. Exacto. Precisamente porque estaba curado en, lo que hemos dicho, barricas de whisky o de ron, ¿verdad? Así es. Muy rico. De la madera. Muy bueno. Es el turno del mezcal. Esto sí que va a ser la primera vez que lo pruebes. Luego vas a tener que elegir entre papá y mamá, tequila y mezcal. No, no, no. ¿No te voy a hacer meterte en ese compromiso? No, no. Esto es lo que hemos dicho, para cambiar el sabor. Ah, muy bien, sí. O normalmente se suele hacer también con un enjuaguito de agua. A nosotros en una cata de mezcal nos pusieron también como trozos de manzana, fruta, etc. Se hace precisamente para cambiar. El sabor del quinto. Del anterior. Y poder apreciar las notas, en este caso, del mezcal que vamos a tomar a continuación. Para todo mal, mezcal. Buen mezcal. No, se dice para todo, para bien. ¿No más? Para bien y para mal, mezcal. Y para mal, ya no me acuerdo el dicho. Yo tampoco me acuerdo. Yo tampoco. Y eso que no hemos tomado mucho tequila. En cuanto tomemos, ¿qué vamos a hacer? Totalmente distinto. ¿Ya la has probado? El besito, sí. Ah, el besito, la has del besito. Totalmente distinto. Le encuentro notas ahumadas. Exacto. Yo creo que eso es lo que hace también especial al mezcal. Que cada mezcal tiene unas notas distintas, depende de lo que se haya curado. Qué rico. La variedad es lo que te ofrece el mezcal, que también te ofrece el tequila, pero en menor proporción, ¿verdad? Así es. Bueno, son bebidas completamente diferentes, aunque vengas de maguey. Exacto. Y todo es que el mejor mezcal es el tequila. Exacto. Te toca el trabito. Vamos, mamá. Traguito que no te estás enjuagando los dientes. ¿Qué aprecias? Mucha imagen es este sabor, porque yo había tomado mezcal en la isla de Ibiza cuando vivía allí, cuando nació yo, y tomábamos un mezcal muy diferente. Tenía como un gusanito en la botella. De maguey. De maguey, exacto. Y era como amarillito. Más aceito. Sí. Y no tenía este sabor en absoluto. ¿Qué notas aprecias, sabes? ¿Qué le sacas? Ahumado. Ahumado. Amadera y alguna otra que si me dejas tiempo te digo, bastantes sabores. Pero sí, yo creo que la mayoría de los que yo he probado, no sé si eso ocurre en todos los mezcales, saben como a madera ahumada. Sí. ¿Verdad? Eso es como un toque, yo creo que es la receta clásica, ¿puede ser? Puede ser, la verdad que no soy experta, pero yo prefiero los mezcales que he probado, les sirven muchos sabores cruzados. Sí. Cambiar. Más allá de que tequila. Porque es más seco el tequila, ¿verdad? Es más amaderado. Sí, es verdad. Vamos a cambiar el sabor. A mí me gusta la cáscara, mucha gente no lo hace, pero a mí me gusta, ¿eh? Sí, es verdad. Ey, ya me iba el tequila, eh. Tengo ese imán, ya me iba, eh. Gracias, Santi, por avisarme. ¿Me acompañas, aunque sea? Ya, con tequila te acompaño. Es que simplemente con acercarte y darle el besito se nota ya el olor a ahumado, el olor a madera, lo que decíamos. Este olor de verdad me teletransporta a Oaxaca, muchísimo, muchísimo. Será porque ha sido el lugar donde hemos tomado mezcal, pero es que me recuerda muchísimo a ello. Claro. Quizás, fíjate, está más fuerte este mezcal que el tequila, pero aprecias muchísimo más las notas, pero infinitamente. Y sobre todo cuando lo hueles, es increíble, increíble, la verdad. Bueno, pues esta ha sido la primera cosa que hemos hecho en México y jamás podrás hacer de esta manera en España. Vamos a continuar. Segunda cosa que no puedes hacer en España, sí comerte unos churros, pero no rellenos, que es lo siguiente que vamos a hacer. Estos churros tengo que decir que son muy buenos, ya los he probado. Me tienes que decir uno que se te antoje. Hay varios que se me pueden antojar. Uno de Nutella, o sea, que ya te iba a decir, es que no sé cómo suena, ya te nos has adelantado. Es que no sé, ya suena un poco raro. ¿Qué tal? O sea, ya has elegido uno de Nutella. De Nutella. Ok. Pues no sé. Amaretto, qué bueno. ¿Cuál es el que dices tú? ¿Esto es el que más se vende, la especialidad de la casa? ¿Cuál es mejor? Estos. Ah, Filadelfia no puedo yo. No puedo. Y de Nata. ¿De Nata? No, de Nata. ¿Por qué no puedes? Porque no me gusta. Ah, no te gusta. Y Filadelfia... Tampoco te va mucho, ¿no? No. Me gusta, pues no sé, frambuesa. ¿De frambuesa? Sí. ¿O sea, de frambuesa te apetece? Sí. Venga, pues uno de frambuesa, por favor. Andy, ¿y tú? Yo ya estoy llena. ¿Ya estás llena? Sí. ¿Compartes con tu mamá? Sí. Ok. Bueno, pues compartimos tú y yo también. ¿Te gusta la frambuesa? Me gusta, me gusta. Bueno, mamá, has probado los churros del Moro y ahora te toca churros rellenos. Eso es. A ver. ¿Alguna vez te hubieras imaginado que había un pollo relleno de un churro? No, la verdad que no había tanta variedad. Había como 50 variedades. Sí, es exagerado, de verdad. Es una locura. Fijaros, este local... Hasta de tequila había. Los dos, ¿eh? Los dos les hacen buenos. Hasta de tequila había. Sí, es verdad, de todo. ¿El de Nutella qué te les da? ¿Recomendable? Recomendable. Creo que el de Nutella siempre es un acierto, ¿eh? Siempre, siempre. Si tienes el antojo, siempre, siempre, eso. A ver, yo como como tanto aquí, siempre estoy... Siempre estás llena, ¿no? Sí. Venga, adelante. Muy rico. Está como más jugosito, ¿verdad? Que un churro normal. Claro. Es distinto. Se siente como un poco más, por decirlo de alguna manera, industrializado. Para mermelada. Exacto. O sea, por cualquier cosa, no sé, algo relleno siempre está como más deseoso, pero más gordoso. Así. Lo compré. Sí, es así, ¿no? Sí, pero está bueno. Pero es riquísimo, o sea... Está bueno. Buenísimo. Para ir redonda a España está buenísimo. Sí, ¿no? Es todo un antojo. Sí, es un antojo. Y está rico encima, hay que comerlo. Pero qué mejor que pasear por aquí, por un barrio. Sí, está divino. Bueno, todos los puestos que hay de esquites, de hamburguesas... A mí me encanta este ambiente de puestitos y me encanta. Entonces, ¿recomendable? Muy. Otra de las cosas que no se pueden hacer en España, ¿eh? No. No, 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 no. En España no vas a ver ni un puesto de estos, ni uno. Prohibido. Prohibido está. ¿Qué le parece? Raro, ¿verdad? Pues sí, raro. No hay... Es lo más delicioso que el... Exacto, no hay vida. Bueno, tú has estado en mi ciudad. ¿Has visto algo por la calle? No, no. Nada, ¿no? Nada, nada, nada. Un poco triste, ¿verdad? Pues... Es otra cultura. A ver, hay vida porque hay muchos bares y muchas terrazas. Pero no hay ni un solo puesto. No hay olores divinos como aquí. Exacto. No hay nada como el polforo mexicano. Exacto. Ahí la has dado. La has acertado. Tercera cosa. México. El único país donde vas a ver dulces con forma de calavera, de forma de catrina. Además, dulces con tequila o anís en este caso, ¿verdad? Toda la cantidad y variedad de dulces que tenéis en México. Tienes que estar bien orgullosos porque es... Vamos a probar un par de ellos. Vamos. ¿Te parece? Sí, me parece. Por ejemplo, ¿se te habría ocurrido pensar, probar un dulce en España que sea un limón que esté artesanal, que esté abierto? Un limón verde. Que lima es limón, lima es lima. Ya sabemos cómo funciona eso en España. Sí, pero en España no hay limoncito. Exacto. Como así, ¿eh? Pero se te ocurriría haberlo probado relleno de coco, mi dulce por excelencia favorito. Ya lo sabéis. Yo lo voy a probar ahora, pero... Bueno, ¿no? Buenísimo, tiene que estar. Y estos, que es raro, como nos ha dicho Andy, nos ha dicho el chico, que es raro tenerlos en esta temporada, son más de día de muertos. Pero hemos tenido la suerte de agarrar unos porque así también se los llevamos a amigos, familiares que siempre se quedan como muy sorprendidos, ¿no? De estos dulces. Sí, claro. Les llama mucho la atención, ¿a que sí? Así que bueno, mira, otro puntito más por ahí. Provechito. ¿Qué tal? Qué bueno con la plodecita del limón. Eso, literal. Está riquísima, además a mí me gusta mucho el coco. Literal es como que te estuvieras comiendo una fruta natural que hubiera sido de estas frutas ahora que se crean, que hacen como mezclas entre fruta y fruta, como el mango piña, por ejemplo. Imagínate el limón coco. Eso es literal, ¿verdad? Está riquísimo. Y dulce por excelencia. ¿Me vas a dejar un cacho? Ya veré. Ya veré. Ay, ay, ay. ¿Qué hacemos con ella? Lo que queráis. Si quieres me dejas aquí. Sí, ¿no? ¿Te quedas a vivir ya? No me importaría. Tendría que ir a España a arreglar cosas, pero vamos. Pero volverías a encantar. Además, mira, no se ha enseñado el outfit de mi madre. O sea, va 100% para vivir en Contra Car. Colorida, colorida. ¿Sí o no? Sí, claro. Me gusta mucho el color. Exacto. Siguiente dulce. Mamá, te interrumpo porque vas a probar un dulce muy típico, ¿verdad? Es súper típico. ¿Cómo se llama? Lagrimitas. Lagrimitas. No creo, no creo que te hagan llorar, pero son, a mí me encantan, son deliciosas. No te voy a decir, solo te voy a decir que están rellenas de un licor. Voy a tomar esta moradita. A ver. Esa explosión. Es justo exactamente como reaccioné yo. De licor. Qué rica. ¿Qué licor es? A ver. Yo creo que tequila. ¿Tequila? No, ¿cuál es? Anís. ¿Anís? Ah, pero no me sabe anisado, como el anís de España. Es verdad. De hecho, yo los he probado y yo juraría que les hay de tequila. No sé si es así. Si es así, por favor, escribidlo aquí debajo en comentarios. ¿Cómo sabes? Pero están deliciosas. Voy a probar el blanco. Ah, que igual son de distintos. O es igual. ¿El saborcito también cambia? Voy a ver. Esto es anís. Ah, qué. Esto sí es anís. Sí, la que sabe, sabe, ¿verdad? Claro. Eso. Esto sí es anís. Qué rico. Qué ricas estas lagrimitas. Me voy a volver llorona. Nunca. Estás en el lugaridorio, ¿no? Sí. Eso. Cuarta y última cosa que no puedes hacer en España y sí en México. Y creo que es la más sorprendente de absolutamente todas, como es comer unos ricos chapulines. Ya sabes que yo soy absolutamente incapaz. Lo siento mucho. Yo muchas veces lo he intentado, pero soy incapaz. Mi mamá ya está preparada. Bueno, ¿estás preparada? Sí, ya no puedo escapar, ¿no? Ya no te puedes escapar. Andy también se va a estrenar, ¿verdad? Sí. Es la primera vez, aunque sea mexicana, no ha probado nunca chapulines. No, nunca. Y el que diga que todos han probado chapulines, miente. Exacto. Ese mito de que todos los mexicanos comen picante, a veces se cumple, a veces no, la mayoría, ¿sí? Y ese mito de que todos los mexicanos comen chapulines, no, ¿verdad? De hecho, a usted no le gustan. No. Bueno, nunca los he probado, ¿verdad? Ok. No me apetece. Totalmente respetable, ¿verdad? Cada persona tiene sus gustos y así es. Bueno, sin más dilación, adelante. Vale. No tengo mucho más que decir. Así, no se echa nada. Así, bueno, voy a tomar uno. A ver, enseña uno, mamá. Al natural. Uy, qué crujiente, ¿eh? Pues ni tan mal. ¿Qué tal? Pues si tú no piensas que es... Eso, ese es mi problema, ese es mi problema real, ¿eh? Mi problema real es que yo pienso lo que me estoy comiendo. No te quiero conmigo de nada. Mira este que patitas tiene más bonitas, mira. A ver, espera. Mira cantenitas. A ver, pero enséñale más cerca. Mira, mira qué bonito. Pues vas a caer en mis garras. Vas a caer en mis garras. Venga, aprovechito. Está rico. No lo pienses, que está rico. ¿A qué sabe? Como a cacahuates, con un chile, un mol. Sí, mucha gente dice eso, como a frutos secos. Sí, a frutos secos. Están muy ricos. A ver, me voy a comer uno. Ah, sí. No pienses lo que es. Esto no sé, esto sí que no, ¿eh? Andy ya me ha dicho desde el principio que se iba a animar. Ella tenía muy claro que no. Bueno, esto es primicia. Primicia, primicia, nacional. Primicia absoluta. Muy ricos. Están ricos. Están ricos, ¿eh? Para una cervecita, ¿no? Hombre. Como botanita, ¿no? No, no, no. Ok. Oye, me habías dejado a mí mal, ¿eh? Toma. No, no, no. Yo lo siento mucho. Chapulí. No, 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 no. Yo lo siento mucho, ya sabes. Anímate, yo. No, 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 mamá. No me vas a convencer. Te prometo que no. Venga, te busco una chiquitín. Mi mente es lo que me condiciona demasiado. Mi mente me condiciona y me dice, no lo hagas. Vete, sal corriendo de ahí. Nada, pues mi madre ya está disfrutando. Bueno, las tres. Como se suele decir, las tres, ¿cómo habéis dicho antes? ¿Cómo me has dicho que se llamaban las? Comadres. Las tres comadres en el centro de Coyoacán disfrutando de un rico clima y de sus ricos chapulines, ¿verdad? ¿Qué? El trío calavera. El trío calavera. Pues ahí tenéis una foto del trío calavera. Son muy bonitos. Con sus ojitos, sus antenitas. El objetivo principal que tenía con este vídeo era mostrar todo lo rico, todo lo delicioso y todo lo distinto que tiene México y no tiene en otros países, ¿no? Yo sé que si tú eres mexicana y me estás viendo, obviamente te sientes orgulloso de toda la gastronomía, incluido todos los antojitos, toda la comida que hemos probado hoy. Y yo sé que lo sientes, pero muchas veces al tenerlo tan cerca delante de nuestros morros perdemos esa perspectiva y perdemos como esa valoración tan grande, ¿no? Que muchas veces nos quedamos con lo exterior siempre y con lo distinto y no nos quedamos con lo que tenemos aquí, ¿no? Quiero que valoréis mucho. Yo sé que lo hacéis, pero quiero que le deis ese punto extra, ¿no? Porque de verdad, México es muy grande en muchas cosas y esto es una de ellas. Bueno, vamos a ver. ¿Qué os ha parecido? De lo que hemos probado, ¿cuál ha sido lo más...? ¿Con qué os quedáis? Chapulines, tequila, mezcal, dulces. ¿Qué os apetece? ¿Con qué os quedáis? Con los chapulines, porque nunca los había probado hasta. ¿Chapulines? Ok, ¿eh? Te has animado, ¿eh? Sí. Estoy orgulloso de ti y no tanto de mí. También estoy orgulloso de usted, no tanto de mí. Que los ha probado también. Los ha probado por primera vez, ¿eh? Por primera vez. Ojo. Y eso que es en mexicano. Exacto, exacto. ¿Con qué se queda de todo lo que hemos probado? Con los chapulines. Con los chapulines también. Ah, mira, tenía que venir una española para que pruebe el chapulines. Eso. ¿Y tú con qué mamá? Yo me quedo con los chapulines, evidentemente, porque no los cuales había probado. Y con el tequila y el mezcal. Tequila y mezcal. Sí, tequila y mezcal. Bueno, ¿sabes con qué me quedo yo? Obviamente la gastronomía es algo increíble que hace grande México, pero yo me quedo con la compañía. Yo me quedo con el buen rato que hemos pasado, porque siempre lo digo, que México es lo que es. Obviamente por toda la cultura, historia, gastronomía, infinidad de cosas que tiene, pero su gente es la que hace grande México y en este caso también se demuestra. Así que nada, familia, espero que os haya gustado. Si es así, te agradezco mucho un rico like, una suscripción al canal si eres nuevo o no estás suscrito. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo, paseando, deleitándonos con la rica gastronomía mexicana o compartiendo con mexicanos y pasando si dos ratos. Adiós, papirrines. Sinacheros. Sinacheros. Sinacheros.